Buenos días, yo soy Franco Clavijo, vengo de la oficina de UNICEF Bolivia y, bueno, este panel, para empezar, el objetivo del panel es, bueno, el nombre del panel es Equidad Digital, Experiencias Innovadoras para la Apropiación, la Conexión, el Uso y el Acceso de Poblaciones Vulnerables a las nuevas tecnologías. En este panel vamos a conocer experiencias sobre, en otras regiones, tenemos a Colombia y Uruguay, además de Argentina, que nos van a exponer, perdón, y Costa Rica, que nos van a exponer sobre el desafío que representa acortar las brechas y hacer que la digitalización o la tecnología sea más asequible a todos, sobre todo a los grupos más vulnerables y que realmente la apropiación de la juventud por parte de las nuevas tecnologías sea para un buen uso y además que los niños en su acceso también no se queden fuera, ¿no? Esto es parte de la democratización de la tecnología. Entonces, vamos a empezar nuestro panel con Elena Carrera Gutiérrez, directora de Emprendimiento y Ciudadanía de la Fundación Omar Dengo. Yo vengo de la Fundación Omar Dengo. La Fundación Omar Dengo es una institución sin fines de lucro, es una ONG que se creó en el año 1987. Cuando no existía la internet, un grupo de empresarios y académicos soñaron que era posible llevar la tecnología a las aulas y fue así como surgió la Fundación Omar Dengo. Nosotros hemos trabajado desde hace 27 años en alianzas con ministerios de educación de diferentes partidos políticos y gobiernos y creo que algo de lo que podemos compartir y aprender, mucho de lo que hemos hecho tiene que ver con cómo sobrevivir en el tiempo y cómo poder lograr realmente una alianza con los gobiernos independientemente de que los proyectos de tecnología lleguen a un gobierno, se cambien, pasen. Creo que eso es realmente una área de experticia de nosotros y la cual podemos compartir. Básicamente nosotros lo que hemos trabajado es en crear y cerrar las brechas y hay que generar oportunidades para todos los niños y niñas costarricenses. Empezamos por la primaria, actualmente ya estamos en la secundaria y tenemos una cobertura casi del 90 por ciento de todas las escuelas y los centros educativos públicos de Costa Rica. Básicamente nuestras propuestas se basan primero en el desarrollo social y comunitario, tenemos propuestas educativas en las escuelas y los colegios que no sólo están centrados en los estudiantes sino que están también centrados en el uso comunitario que se le pueda dar a esta tecnología y básicamente muchas veces nos salimos del aula y acercamos a la comunidad a todas estas propuestas educativas. También trabajamos todo lo que tiene que ver con competencias científicas y tecnológicas para la innovación, ahí tenemos diferentes proyectos e iniciativas, tenemos iniciativas para el desarrollo de las habilidades lógicas, matemáticas, para el desarrollo de habilidades de la programación, los programas de robótica, los programas también de enfoque a las ciencias. Es muy importante, el centro educativo tiene un menú de ofertas y el docente se prepara según ese menú de ofertas que escoja el centro educativo. Entonces en realidad no hay un programa cerrado sino que depende mucho del interés de la comunidad y cómo la comunidad y los estudiantes de esa comunidad quieren verse involucrados en el desarrollo y el uso de la tecnología. Tenemos también básicamente un programa muy alineado a lo que tiene que ver con convivencia y participación ciudadana y ahí tenemos dos iniciativas muy interesantes, una que trabajamos con niños de educación primaria para fortalecer las capacidades de participación ciudadana y toma de decisiones de los jóvenes, algo muy parecido a lo que ustedes vieron ayer que tienen acá en Argentina del proyecto 18, creo que le llamaban así, ¿verdad? Puerta 18 que me pareció súper bonito y básicamente nosotros trabajamos un proyecto muy parecido allá en Costa Rica para fortalecer toma de decisiones en los jóvenes en la comunidad y que los jóvenes planteen sus problemáticas, lleguen a los gobiernos locales para definir esas problemáticas y buscar soluciones conjuntas. Ahí hay un rasgo distintivo que tiene este proyecto que es interesante donde los muchachos, además de la participación en el proyecto definen y adquieren diferentes roles para poder tomar las decisiones. Entonces, el papel del rol es muy importante en esos muchachos porque los muchachos pueden adquirir diferentes roles dentro de su trabajo y esto les fortalece diferentes capacidades o competencias para la ciudadanía. El otro proyecto importante que trabajamos es un proyecto que tenemos sobre matonismo, que bueno, es una problemática que tenemos muchos de nosotros en algunas de los laboratorios de informática educativa y sobre todo con el uso de la tecnología. Esto ha sido una problemática que se ha afianzado muchísimo y trabajamos, digamos, todos estos temas que tienen que ver con matonismo. Trabajamos también proyectos relacionados al emprendimiento y a la inserción laboral y ahí básicamente el tema de emprendimiento lo trabajamos desde edades tempranas y tenemos una propuesta a nivel nacional que se llama Labora, que es la creación de centros para la práctica empresarial, donde los muchachos desarrollan una empresa virtual y crean su propia empresa. Dentro de la empresa que ellos crean desarrollan un negocio virtual y dentro de una economía social que existe, que se llama la economía Labora, ellos desarrollan sus propios negocios y ahí básicamente se desarrolla todo un proceso, digamos, de intercambio comercial donde los muchachos no sólo aprenden cómo desarrollar una idea de negocios, sino también cómo implementarla y cómo desarrollar en ellos también habilidades para la vida como liderazgo, trabajo en equipo y algunas competencias ciudadanas. Básicamente nos hemos estado moviendo ahora a las zonas indígenas y a los proyectos de ruralidad. Tenemos en este momento una propuesta que va a todos los liceos rurales y no estamos casados con ninguna tecnología. Esa es otra de las lecciones aprendidas que podemos compartir. Es decir, no tenemos una computadora por estudiante, no sólo tenemos laboratorios, tenemos propuestas de uno a uno, tenemos propuestas de dos a uno, tenemos propuestas tres a uno. Dependiendo del proyecto que vayamos a ejecutar, así utilizamos la tecnología. Pero realmente la tecnología no es lo que nos interesa. Sí es importante porque es importante que todos tengan acceso a la tecnología, pero realmente nosotros somos un país pequeño con recursos limitados y pues no podemos hacer procesos de grandes inversiones de tecnología, sino llevar la tecnología a todos los lugares y que de alguna forma u otra los muchachos tengan interacción, ya sea a un teléfono digital, a una computadora, a un laboratorio de informática educativa. Otro de los elementos fundamentales que creo que sería interesante que pudiéramos compartir y conversar es cómo hemos trabajado la evaluación con los estudiantes y básicamente desde su creación hemos jugado y experimentado diferentes herramientas, desde que los muchachos pensaran en que pudieran tener una nota en sus clases de informática educativa hasta la evolución que hemos tenido ahora, donde lo que medimos no es el uso de la herramienta, sino el desarrollo de sus capacidades y cómo estas capacidades pueden influir para ellos y para su vida. Entonces, básicamente nuestros programas evaluativos y lo que se mide dentro de todos los proyectos que nosotros trabajamos no es el uso de la herramienta, sino ni qué tan diestros o no diestros son para utilizar la herramienta, sino que lo que trabajamos es un desarrollo de cómo estas capacidades han mejorado y cómo estas capacidades pueden mejorar o implementarse de una forma mejor. También utilizamos algunas herramientas donde la evaluación no se hace de forma individual, sino que utilizamos herramientas para el trabajo en equipo o colaborativo, por ejemplo, en todo el trabajo que hacemos de evaluación de las empresas de práctica labora, trabajamos herramientas donde no se mide el desarrollo de una persona o cómo esa persona implementó la idea de negocio o qué tan buen empresario llegó a ser, sino cómo la empresa se desarrolló y qué tipo de empresa creó y cuál es el nivel de desarrollo de la empresa. Y aquí básicamente lo que definimos son habilidades grupales. En realidad, básicamente creo que a grandes rasgos he contado un poquito de lo que hacemos y sí creo que algo de lo que podríamos compartir a la hora de discutir más adelante, y creo que es un tema muy importante, es eso, ¿verdad? ¿Cómo medimos que realmente esa tecnología está funcionando en el aula o está funcionando fuera del aula o está funcionando en qué esquema? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué queremos esta tecnología? Y creo que eso es un elemento importante para discutir. Bueno, gracias Elena nuevamente. Ahora le vamos a dar la palabra a Mariana Leff, responsable de proyectos interministeriales de integración digital aquí en América Conectada. Muchas gracias por la invitación al Ministerio de Justicia, a Ezequiel, a Maya, a Sandra, de parte del Bergman Center. Es un gusto compartir este panel con compañeros de toda Latinoamérica y también con mis propios compañeros de trabajo que día a día estamos avanzando en estas políticas de inclusión digital. Ya, bueno, hubo una gran mención a la estrategia que está llevando nuestro país en torno a la inclusión social en términos muy específicos, en políticas de justicia, políticas de educación, políticas de generación de empleo. Ayer también Luciano del INDEC hizo una mención a las grandes disparidades que aún persisten en materia de acceso a la tecnología en nuestro país a nivel federal, con lo cual yo quisiera comenzar con las distintas iniciativas que desde el Ministerio de Planificación, del cual yo formo parte, estamos trabajando. Y voy a tratar de ser lo más breve posible y después me gustaría que sigamos charlando con cada uno en los temas que fueron de su mayor interés. Existen tres principales políticas, grandes políticas de inclusión digital. Ellas son la Televisión Digital Abierta, Argentina Conectada y el Plan Nacional de Igualdad Cultural. Estas son nuestras tres principales políticas que desde el Ministerio de Planificación impulsamos y llevamos adelante en conjunto, de forma colegiada, con todos los ministerios de la Administración Nacional. Estas tres políticas, a su vez, tienen tres ejes rectores que ordenan las principales actividades. Estos ejes los podríamos denominar el eje infraestructura, el eje contenidos y el eje inclusión social. ¿Por qué? Porque si bien somos el Ministerio de Infraestructura y de Obras Públicas y de Planificación de la Obra, no podemos comenzar a hablar de una red federal de fibra o de una red de estaciones digitales de transmisión de la televisión digital si no pensamos qué es lo que queremos transmitir en esas redes y quién queremos que acceda a esas redes. Entonces, desde el primer momento, todas estas iniciativas, que no voy a poder profundizar ahora, fueron pensadas con esta lógica y fueron trabajadas en comisiones de expertos de la Administración Nacional y de organizaciones que también fueron convocadas a participar. Les voy a más o menos nombrar, les voy a hacer un brainstorming de qué hablamos cuando hablamos de infraestructura. Bueno, en principio, nuestro elemento principal de ejecución de todas estas políticas fue la creación de ARSAT, que es la empresa nacional de telecomunicaciones, creada en 2006, y a partir de ese año, 2006, ha habido un avance significativo en un montón de políticas y de obras de infraestructura que ha encarado justamente ARSAT, como por ejemplo, las estaciones digitales de transmisión digital terrestre, que ya son 83 en nuestro país, la red federal de fibra óptica, que ya cuenta con 30.000 kilómetros ejecutados en zonas sin acceso a las obras justamente de transmisión de datos, las estaciones culturales de transmisión, que justamente se equipan teatros y cines para que las obras que se dan a nivel local puedan ser transmitidas y visualizadas en todo el país, y también, por supuesto, nuestro satélite, que fue lanzado hace más o menos dos meses, somos uno de los ocho países en el mundo que han podido fabricar y lanzar sus propios satélites de comunicaciones, y esto para nosotros es estratégico porque nos va a permitir llegar hasta cada rincón de nuestro país, que por supuesto es una de las premisas y de los objetivos de la equidad digital. Por supuesto, esto fue un gran logro también de ARSAT, esta empresa creada en 2006, y por supuesto también el Centro Nacional de Datos, que también está en ARSAT, en la ciudad de Benavides, y que pretende ser el corazón de la red de fibra óptica, donde se alojen y se puedan transmitir desde allí todos los contenidos de interés público que tengan que circular por estas redes. Con lo cual ahí tenemos la infraestructura, también pensamos en el contenido, hemos sido bastante innovadores en la creación de un banco de contenidos audiovisuales argentino, allí lo que hicimos fue proponer a todas las organizaciones, a los productores audiovisuales que cedan sus contenidos audiovisuales de temáticas que normalmente no se encuentran en el aire ni en el cable, porque son contenidos de interés no comercial, ellos han cedido estos contenidos y hoy en día se transmiten en las distintas televisoras locales, regionales y también en la plataforma tipo Netflix que creamos a nivel nacional, que se llama CDA y que por supuesto también es hermana de Conectate, que es el portal del Ministerio de Educación. Con lo cual también seguimos trabajando en los concursos federales para contenidos nuevos como violencia de género que hoy se transmiten en la televisión abierta, bueno, varias temáticas relacionadas con la protección de los derechos del niño, temas que no se hablaban en televisión como la protección contra el HIV. Hoy en día sí pueden estar en pantalla gracias a estos concursos. También hemos, por supuesto, para nosotros es fundamental el contenido, no todo, para nada surge del Ministerio de Planificación, que poco tendría para decir sobre los temas de educación, de justicia, sino que gran parte de estos contenidos justamente lo producen los propios organismos nacionales que en alianza con nosotros, como por ejemplo con Voz en la Web del Ministerio de Justicia, genera contenidos, en este caso de protección de datos personales y a través de esta red también se distribuyen. En cuanto a la inclusión social, también cada uno de estos proyectos que mencioné al principio fueron pensados desde que accedan primero y con la mejor calidad los que menos acceso tendrían naturalmente si lo dejáramos a gracia de la mano invisible. En este caso la mano es visible, es la de un Estado presente que comienza justamente con la mejor infraestructura en los lugares que más lo requieren. Por ejemplo, la televisión digital comienza a desarrollarse en el norte del país, en Chaco, en Formosa, estos son los primeros lugares en los que se implementó la televisión digital y también la red federal de fibra óptica comenzó por las zonas donde se relevó junto con las operadoras privadas de telecomunicaciones que ellos no habían desplegado la infraestructura. Y bueno, me gustaría darle, bueno, también mencionar el tema de las escuelas satelitales en donde también se ha llegado con internet a 2.000 establecimientos rurales en todo el país gracias al aporte de ARSAT y la conectividad satelital. Y me gustaría darle un poco de foco al programa ANAC, que es el Programa Núcleos de Acceso al Conocimiento. Muchos de ustedes son parte de ese programa, hemos trabajado con muchas áreas del Estado en esto. ¿De qué se trata? Es la idea de formar nuevos espacios públicos. En principio es eso, es un nuevo espacio público. Muchos lo querrían catalogar como un telecentro. Nosotros estudiamos mucho las experiencias de telecentros a nivel regional y quisimos darle una vuelta. Entonces dijimos, bueno, no queremos un ciber, vamos a llevar conectividad. Obviamente todos queremos estar en redes sociales, pero hay que darle una vuelta, un espacio público para la inclusión, que la gente o la familia se puedan volver a reunir en un club, en este caso digital. Y entonces decidimos avanzar con el equipamiento digital en cuatro grandes módulos. El de aprendizaje digital, en donde pretendemos que, como comentaba recién Elena, funcionarían de la misma manera que el proyecto que comentabas recién en Costa Rica, con contenidos digitales de tipo animación 3D, oficios digitales de todo tipo, en alianza con una universidad nacional, lo cual permite que en muchas de las zonas probablemente desfavorecidas, no probablemente, sin duda, desfavorecidas, en donde se instalaron estos programas, se pudiera tener acceso también a un curso universitario. Gracias a que nos aliamos con la Universidad de La Matanza, en estos espacios, muchas personas participaron de cursos y recibieron un diploma universitario, y por ahí no tenían otra posibilidad de acceder si no era a través del NAC. Se instalaron en bibliotecas populares, en centros de integración comunitaria, en centros de acceso a la justicia, incluso en ex-centros clandestinos de detención, por ejemplo en el Olimpo, en Flores, en centros de salud, también están funcionando los NAC, y por supuesto también abrimos la participación a organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo la Fundación PUPI o la Fundación de Susana Trimarco contra la Violencia de Género. Con lo cual, digamos, el aprendizaje, bueno, y tengo varias experiencias, no voy a llegar a contarlas, pero en cada NAC son 173 en nuestro país, están georreferenciados, yo ahora voy a poner un link en Twitter para que puedan en un mapa visualizar todas estas políticas que les mencioné y profundizar en cada una de ellas. Tenemos muchas experiencias en Chimbas, San Juan, por ejemplo, es un NAC que trabaja mucho con la discapacidad visual y donde pretende transformar en profesores para otros chicos no videntes a los primeros que se acercan a los cursos de alfabetización digital allí. En Luján se trabaja mucho con niños en discapacidad mental. Hay testimonios bastante fuertes de las experiencias que nos cuentan. También se trabaja con cine para chicos en situación de calle, y esto no sé si lo mencioné, no, no terminé de comentarles los espacios. Hay uno de los espacios que es el cine en el NAC, y el cine constituye a veces el primer acceso al cine en un pueblo. Tenemos más de 40.000 personas en todo el país que por primera vez accedieron a una función de cine gracias al equipamiento que incluye el programa. Y también otra de las innovaciones que tratamos de incluir fue el tema de los videojuegos. Ahí lo tengo Alejandro, seguro se pone contento. Pero el tema de los videojuegos también fue importante contar con una parte lúdica destinada a que también se democratice el acceso a la diversión digital y también generar una nueva actividad que pueda convocar por igual abuelos y niños, que de hecho es una de las principales actividades que proponemos en todo el país, que se den justamente torneos, competencias, incluso a veces hasta entrenac, en este sentido. Tenemos muchas experiencias en Esperanza. Esperanza y Santa Fe son los ídolos de los adultos mayores y trabajan con la Universidad del PAMI en capacitación digital. Muchos de ellos han sido protagonistas de muchos audiovisuales que se han producido por el programa de televisión digital. Con lo cual lo que vemos es un empoderamiento del barrio. Nosotros trabajamos formando equipos a nivel local, que no siempre son tecnólogos, en general son militantes sociales, son gente que tiene mucha llegada al barrio, y por esa situación puede convocar, o por esa razón puede convocar, a que participe la mayor cantidad de gente, que es el objetivo final del programa. Por supuesto, tenemos perfiles muy definidos, de quién nos gustaría que esté a la cabeza de cada NAC, y evidentemente hay cuestiones de formación tecnológica e informática que son imprescindibles, para eso también el Ministerio aporta la capacitación necesaria, pero lo más importante y lo que le va a dar sustentabilidad al proyecto es justamente la capacidad de involucrar en la definición de qué es lo que queremos que pase de adentro a los propios chicos, a los propios adultos mayores, y bueno, en eso estamos. Muchas gracias. Bueno, para diez minutos y la cantidad de proyectos que has contado está muy bien. Ahora tenemos la participación de Diana Mongui, asesora de proyectos de diseño en la Universidad Javeriana. Les voy a contar trabajo en el Centro Ático de la Universidad Javeriana. El Centro Ático se creó con el propósito de motivar, de impulsar la cultura digital de la universidad hacia la sociedad. Les voy a contar un proyecto que se realizó el año pasado, empezó el año pasado y se está finalizando ahorita en este año. Estamos en la parte de comunicación. El proyecto se llama C4, C4, que es Ciencia y Tecnología para Crear y Compartir Conocimiento. Se trabajó con la Secretaría de Educación de Bogotá, se trabajaron con 350 colegios distritales públicos de Bogotá, y se les hizo al principio por fases. La primera fase fue la caracterización de los colegios. En esta caracterización se buscaba encontrar proyectos que ellos estuvieran realizando y en qué estado, digamos, estaban en infraestructura, planeación, gestión, sostenibilidad, conectividad y bueno, entonces de toda esta caracterización salieron 1.400 proyectos. De esos 1.400 proyectos se eligieron 200 colegios para hacerles un acompañamiento. Esa fase de acompañamiento se iniciaron con talleres, en radio, en prensa, en robótica, en edición de video y todo, digamos, con los proyectos que ellos ya tenían. Los enfocábamos y se les iba dando los talleres. La idea no era enseñarles a editar un video, sino que sus proyectos los hicieran realidad, así sea, editando un video. O sea, era el que la tecnología fuera el medio de potencializar esos proyectos. Después se hizo la socialización. La fase de socialización era que entre los colegios se hablaran, entonces los docentes de los colegios se les hizo unos talleres con la excusa de un taller creativo de Stop Motion y ellos iban compartiendo sus metodologías, los profesores. También con los estudiantes se hizo y se hizo como una sesión de fotos en el barrio para que recogieran flores. Al final se hizo una foto herbolario. Lo mismo con los audios, recogían los audios de todo el barrio entre los estudiantes de colegios. Después la siguiente fase fue la de asesoría en políticas públicas. Esta fue una fase transversal a todo el proyecto. Se crearon unas mesas de trabajo que estaban con los profesores de las facultades de la universidad y algunos docentes de colegios. Ellos empezaron a revisar toda la caracterización que se hizo, todas las experiencias que recogían los gestores de los talleres, los talleristas, y crearon un documento guía con muchas recomendaciones para crear políticas públicas. Ese documento se sube a la página. Olvidé contar que toda la caracterización se hizo en un sistema de información que está en la página. Hay un mapa de todos los colegios, cómo están en tecnología, cómo están en proyectos, y ahí pueden encontrar toda la información. Toda la fase de acompañamiento generó 100 proyectos que hicieron los estudiantes. Esos proyectos también están montados en la página que ya estamos, digamos, en la última fase de comunicación que es que empezamos a subir todas las conclusiones y todos los resultados del proyecto. Otro proyecto es Maguare, es un portal para primera infancia de niños de 0 a 6 años. El portal se creó con el Ministerio de Cultura, en asocio con el Ministerio de Cultura de Colombia, y la idea de este portal era que los niños tuvieran arrullos, trabalenguas, cuentos, y que siempre estuvieran acompañados de sus padres. El portal también, la idea no es que ellos consuman el contenido, sino que también utilicen el contenido para jugar, para crear, para imaginar. Tienen actividades que es como imprimir y colorear, colorear, les enseñan a crear cuentos y solamente, digamos que lo importante es que nos interesaba que ellos no estuvieran pegados al computador, sino a los 30 minutos el que guía el portal, que es un mono típico de Colombia, que es Aymiri, les dice ya, 30 minutos, ya pueden cerrar el computador y vayan a jugar, ese es uno de los de los plus de Maguare. Ahorita, eso fue el año pasado, la siguiente fase de Maguare fue como crear contenidos con enfoque diferencial. Entonces, los contenidos de enfoque diferencial, ya tenemos tres lenguas que todavía están en Colombia, que es el palenque, que son afroamericanas, y el palenque, el rum, que es una lengua de gitanos, y el cametzá, que es una lengua del putumayo. Hay muchos arrullos, hay muchos cuentos que están traducidos en esas lenguas. Y ya. Buenos días a todos. En primer término, agradezco a los organizadores por la invitación y la posibilidad de compartir aquí con ustedes. A lo largo de toda la jornada de ayer, creo que hemos estado hablando con unos cuantos, y si bien no tenía pensado contar mucho sobre el plan, dado que me han preguntado sobre el plan, y siempre lo que me dicen, ah, tú sos los que entregan la XO. Y bueno, voy a tratar de decir que somos más que la XO. Entonces voy a tomar unos minutos para contarles sobre el plan Seibal, para luego sí ir a una experiencia concreta de trabajo con jóvenes. El plan Seibal llevamos cerca de, estamos por cumplir el octavo año, y se genera como un proyecto de inclusión social. Si uno lee la ley de creación, la enmarca como una línea de política de inclusión social, que se traduce luego en inclusión digital. Es decir, está en un marco de otras políticas, acompañadas de otras políticas, que apuntan a la disminución de la brecha social. Ayer, justamente también aquí en uno de los paneles, se decía, bueno, la brecha digital en verdad está haciendo eco, o es un eco de la brecha social. Bueno, sabemos de esta relación. Me parece importante ahí ese marco, porque también nos estableció algunos objetivos específicos para el plan. Esto también, los planes son dinámicos, y se van adaptando a las necesidades y a nuevos desafíos. Así que, esto de partir con una mirada muy, que apuntó a la inclusión digital, también hemos ido teniendo giros, donde, por ejemplo, el polo de lo educativo, cada vez es más importante para nuestro plan. Esto quiere decir que siempre trabajamos de forma coordinada con el sistema educativo, pero el proponernos impactar en temas de educación, en temas de aprendizaje, ya es un objetivo que nos estamos proponiendo explícitamente. Esto tiene que ver, como les decía, con un proceso. Si ustedes entran a la página de Ceibal, hay una infografía donde allí se plantean de que Ceibal ha pasado por distintas eras. Y en esto de las eras, es de que en la primera fase tuvimos que garantizar el acceso material. Esto quiere decir que sí o sí teníamos que estar muy concentrados y focalizados en que los equipos, la famosa XO, llegara a los niños. Eso hizo de que se estableciera toda una logística de despliegue. Empezaron a llegar las XO y tuvimos que empezar a repararlas. Y a la vez después comenzamos con la fase, bueno, de la conectividad. Porque si bien teníamos actividades offline, queríamos empezar a trabajar online. Y hay todo un despliegue de conectividad. Y así nos fuimos sumando desafíos, ¿no? Hasta que después llega, logramos la conectividad casi en el 100% de nuestras escuelas y estaba el objetivo de las plataformas. Y bueno, necesitamos una plataforma de gestión de contenidos. Y tenemos esta plataforma que es un gran marco y quisimos empezar a trabajar ya con contenidos más específicos, como por ejemplo en el área de matemática. Y estamos actualmente con una plataforma adaptativa de matemática. Teníamos la plataforma y necesitábamos más contenidos. Trabajamos en la generación de recursos educativos, en una biblioteca virtual. Empezamos a dialogar muchísimo con el sistema educativo y veíamos que era necesario a la vez transformar algunas concepciones. Por ejemplo, teníamos lo que son los profes de informática en educación media. Pero veíamos que por lo menos lo que queremos trabajar desde Ceibal, que es una mirada integral donde la tecnología apueste a potenciar los procesos de enseñanza, los procesos de aprendizaje, donde de alguna manera la tecnología sea invisible. El presidente Ceibal siempre dice bueno, si la tecnología molesta mucho, algo está mal. Es decir, nuestro objetivo que tiene que ver con trabajar con esos docentes, él también, voy a citar acá al presidente, le dice le tenemos que facilitar la vida de los docentes, no complicársela. Si estamos complicando es porque algo no está bien. Entonces, de algún modo empezamos a trabajar en lo que tiene que ver con una reconfiguración o resignificación de lo que era la sala de informática y empezar a transformarlos en lo que son los laboratorios digitales, le llamamos LAPTED. Y ahí en verdad es más como un espacio de investigación, de experimentación para los estudiantes pero también para los propios colegas. Es decir, la idea es que los docentes puedan trabajar de forma horizontal con sus colegas. Lo mismo pasó en educación primaria con lo que le llamamos los maestros de apoyo CEIBAL. Es un colega que trabaja en horario contraturno, que no tiene un grupo a cargo y tiene la finalidad de trabajar con sus colegas. Esto pues estamos convencidos de que el proceso de formación de estos docentes hay una cuestión fundamental que tiene que ver con el trabajo colaborativo y el compartir las experiencias y el trabajo horizontal con sus pares. les decía que esto de que es un proyecto también de inclusión social nosotros tuvimos que tomar una decisión al inicio del plan que tenía que ver si los chicos se llevaban o no se llevaban la laptop y la decisión fue que sí que se la llevaran a su casa que es propiedad del niño y lo que estábamos buscando era impactar en las familias de esos niños. De hecho si uno mira las estadísticas en el comienzo del plan Ceibal vemos que para los sectores más desfavorecidos de la sociedad uruguaya estamos hablando casi de un 80% el laptop que recibe de Ceibal fue el primer laptop que había en su casa. Pensemos entonces el impacto que tenía esto para esas familias en términos de enclave de inclusión social y de inclusión digital y la puerta que abrió entonces para el trabajo con esas familias. Entonces también ahí surgió una línea de trabajo que tiene que ver específicamente con padres y después con distintos actores en la comunidad educativa y en la comunidad en general. Me parece importante esto porque se ha generado una sinergia entre el trabajo con los padres en las escuelas a la vez como sabemos de que los padres que están más cerca de las escuelas generan impacto en los aprendizajes de los niños entonces digamos que tenemos como múltiples impactos en esto de la inclusión de los padres en la digitalidad también en todo lo que es el gobierno digital en los trámites etc. Y en esto de seguir digamos avanzando el plan Seibal inicialmente comenzó trabajando con educación primaria entregando los laptops a los niños a partir de los 6 años y fue llegando obviamente hasta educación media creo que por lo que uno ha leído estadísticamente tenemos algunos problemas Latinoamérica en relación a lo que está pasando con la educación media con temas de deserción con temas de desvinculación desafiliación bueno depende un poco de la biblioteca como lo llamamos pero el problema está identificado y entendíamos y estamos convencidos también que el plan Seibal y la inclusión de las tecnologías puede ser digamos un ingrediente que contribuya en esto de ir adaptando adecuando la forma de enseñar y acercándonos a otras formas de aprender de los jóvenes y de que de alguna manera esto impacte contribuya a un a un financiamiento y a la no deserción digamos de los chicos en la educación media si bien dista de servir la posibilidad de modificar la currícula y establecer digamos otros objetivos pero bueno con algunos proyectos concretos pretendemos aportar a esto de dinamizar algunos aspectos de la educación de alguna manera ayornarla a los intereses y las necesidades de los jóvenes y fue con este con esta intención con este objetivo que generamos un proyecto que se llama Diseñando el Cambio que justamente parte de esto se hace una convocatoria abierta a centros de educación media ahí ya está diciendo algo en verdad esto es voluntario ya ahí empezamos a trabajar en clave de participación del interés y la convocatoria es ¿qué quieres cambiar de tu centro educativo? Plan Ceibal te ayuda a hacerlo y ya ahí estamos apostando al involucramiento ¿no? al que los distintos actores se se junten porque tiene que ser un trabajo en equipo hablamos de equipos más o menos entre 10 y 20 integrantes lo pueden constituir tanto docentes solos o docentes y estudiantes por suerte hemos tenido al principio teníamos miedo de decir bueno se presentarán se engancharán y en la convocatoria nos habíamos propuesto un número determinado de equipos y pasamos pasamos ese número les cuento de que en verdad cuando los invitamos a diseñar el cambio en su centro educativo nos basamos y nos inspiramos mejor dicho en un proyecto global cuya central está en la India que es Design for Change nos contactamos con el equipo de la India le planteamos que queríamos empezar a trabajar en Uruguay con esto y nos dijeron adelante y en verdad fuimos los visitamos compartimos la metodología de trabajo que es muy sencilla y bueno y era esto un poco lo que yo voy a profundizar en esto de la etapa que se basa en el pensamiento de diseño tiene cuatro etapas es algo muy sencillo primero el equipo tiene que sentir tiene la etapa del sentir en el sentir tiene que identificar algo que quiera cambiar de su centro educativo o de la comunidad educativa ahí entonces los chicos hacen un montón de dinámicas encuestas distintos tipos de relevamientos brainstorming bueno luego una vez que tienen identificado el problema y que deciden bueno vamos a trabajar con este problema pasan a la etapa del imaginar la idea acá es bueno pensemos soluciones para este problema pensemos fuera de la caja es decir pensemos de forma creativa ahí hay también entregamos una suerte de sugerencias de dinámicas que claramente sugerimos que contribuye a la creatividad a ser muy creativos wow un uno ya me mostraron un uno allí ellos tienen que imaginar una solución luego tienen que de forma democrática decidir bueno esta es la solución más viable esta es la solución que realmente podemos hacer hagámoslo tercera etapa hacer es decir no se pueden quedar en el proyecto en el sueño en solo lo escrito sino que eso lo tienen que llevar a la realidad ellos tienen que ser protagonistas del cambio si no no quedan fuera digamos del proyecto del camino y la cuarta etapa que es tan importante como las anteriores tiene que ver con el compartir es decir eso que realizaron esa experiencia tiene que compartirla tiene que compartirla con los participantes del proyecto y con los participantes del proyecto a nivel global entonces por ejemplo a lo largo de todo el proyecto ellos van haciendo un registro y con distintas herramientas de registro audiovisual tienen que compartir un video donde cuenten cuál fue su experiencia cuál fue su cambio y qué fue lo que aprendieron realmente tuvimos el cierre en el mes de noviembre y nos encontramos con proyectos increíbles cosas que realmente a los adultos no se nos ocurrirían y lo que genera a nivel de apropiación del centro educativo de apropiación de las tecnologías que se apropian de una manera la tecnología es invisible tienen que editar videos pero ok quieren cursos vemos ahí vamos y damos ese curso pero es en función de la necesidad en función del hacer bien ya Sandra dentro de poco me va a tirar con algo así que bueno simplemente decirles de que también traje alguna folletería por ahí comunicación medio merchandising no me lo voy a llevar a Montevideo así que lo voy a dejar y bueno muchas gracias y voy a estar aquí en la mañana para seguir charlando no me lo voy a dejar no me lo voy a dejar no me lo voy a dejar no me lo voy a dejar